¡Tú eres pobre! ¿Cómo me llamaste? 12 emotes evolutivos, mi crack Prepárate porque la vas a pasar mal ¡El peluca sabe! Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo video, hermanos Y el día de hoy traigo la magia, lo rico, lo estupendo Porque mis cracks, hoy la reventamos Hoy es algo magnífico ¡Qué genial! Porque mi hermano, los señores de papá, Karen ¡Tú eres de papá! Karen, qué rico ¡Ay, qué rico! Me mandaron algo delicioso, algo espléndido Algo que no me imaginaba Pero cracks, a ver, a ver, a ver A reventar, a reventar con su botón del me gusta Porque chicos, sí, señores Me mandaron el nuevo pase élite al máximo Pero cracks ¿Qué? ¿Qué pasó? Algo muy importante para aclarar Chicos, y es que este pase élite al máximo No solo es el pase élite y ya El pase élite obtiene nuevas cosas sorprendentes y maravillosas Que se las pueden llevar ustedes totalmente gratis ¿De verdad? Comentando aquí abajo en la descripción su idea De por qué les gustaría llevarse el pase al máximo Y pues hermanos, mira esto Es bloqueo 14 veces, qué rico 4 espacios de mote de pv Anuncio eliminación e insignia premium Para el perfil hermano Qué épico está esto De verdad, no me la creo Ay, saqué el nuevo Bueno, la nueva skin cracks La nueva skin del 4 brazos También está súper épica A ver, chicos Uy, mira esta ¿Es tu una laelta? ¿Quién sabe? No mames cracks Es un barco volador Y está súper épico Esto ya lo tengo Un cubito Y lo normal Vamos a darle a obtener todo cracks Vamos a sacar todos los premios Del nuevo pase élite Y súper épico Pero chicos Lo verdaderamente rico Es lo que viene a continuación Mis cracks Quiero verlo Miren, miren qué maravilla A ver, a ver Miren, miren esto cracks A ver, vamos a ir a inventario Emote Y podemos equipar Cuatro emotes adicionales Mi crack ¿Esto qué es? Esto es increíble No lo sé Rick Parece falso hermano Se ve súper bien Mira, mira, mira Es real Y muy real carnal Ah, bueno Podríamos irnos De boxitos A Sir Uy, no, esperen Ya tengo una épica idea bro Porque vamos a poder equipar Todos los evolutivos Mi bro La DJ evolución Tienen que admitir Que esto es genial A ver chicos Vamos a llevarnos Todos los evolutivos Y vamos a ver Qué es lo que sucede Mi crack A ver Un minuto y treinta y siete segundos Más tarde Bueno cracks Ya me equipe Todos los evolutivos Y aún así tengo Más evolutivos Que no me puedo equipar Pero Cracks Qué épico Esto Mira, mira, mira Mira mi crack Ahora tenemos emotes Para regalar El poder Corre hasta en mis juegos Mira mi crack Ahora tenemos emotes Hasta para regalar No puede ser chicos Los emotes secretos Mi crack ¿Ah? ¿Qué es esto? No cracks Está súper épico Me va a vestir De boxito Aunque esta nueva skin Está súper fachera La de seis brazos Uf, esos seis brazos Están potentes Mi crack A ver cracks No, no, no A ver Me va a vestir De boxito Bro Y vamos a sacar Todos los evolutivos En isla social Vamos a hacer la guerra Máxima A ver cracks Si se sorprenden Las chacalitas O si alguien Quiere guerrear Contra mí Bueno chicos Estamos en isla social Cracks Para ver si Casamos a una mamacita O a un chacalito O algo Épico Ojalá Ojalá ¿Quién de Colombia? Ojo bro Yo, yo soy de Colombia Mi hermano Ojo con esta cachuita Hola Mami ¿Será que la vamos a impresionar? Hola linda Cracks Es el momento Mi hermano Hola linda A ver loco Ay, ay, ay Que se impresionen Las chacalitas Puan mi bro Que lo que está sucediendo Ay Está sacando evolutivo Le voy a decir No lo humilles Cracks Lo está humillando No lo humilles Lo está humillando Hermano A ver, tranquilo bro Yo te voy a defender Ay Sacando la evolutiva Mi bro Virala A ver Madre vida Picadísima XM8 Ay Le voy a decir Saca más pues No, a ver si muy sabroso Saca más pues Que saque Que saque más Que saque más Me gusta Bro Pero si te está tirando Lo evolutivos ¿Cómo que me gustas? Bueno, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Ojo Ojo M1014 Ok, ok Ok, ok Más O se agotaron Se agotaron Creo que se han agotado Los Los emotes Eh Creo que se le agotaron Los emotes ¿Acaso se te han agotado? ¿Algún otro Chacalita? Ah, voy yo Ok, mi turno Mi turno No Es mi novio ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no No los puedes humillar De esa manera Ok Es mi novio Dice Eso es mentira Cracks Pues no le creo nada Ok, ok Esa me pone candente A ver, síganme Síganme si pueden, por favor Síganme si pueden, por favor Ella es mi novio Ojo, chicos Están sacando todos los evolutivos ¡Vamos a pelear! Están sacando todos los evolutivos Mi hermano Estas sí son millonarias Pero no saben que tengo Estos escondidos ¡Vamos! ¡Sácalo ahora, mi reina! ¡Ahora! 12 emotes para ti, mi chacalita A ver, a ver, a ver Se viene otro Se viene otro Exclusivo, papá Exclusivo, papá Falta, falta, falta Falta, reina Mira, mira, mira Mira al escorpión ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Crack Le estoy metiendo muy rico Mi bro Le estoy metiendo Soy el más perrón aquí Mira, mira, crack 12 emotes No soy así Dice ¿Qué? ¿Cómo que no? No, no te hagas wey No te hagas wey ¿Cómo que no? Si estamos viendo lo toxic Estamos viendo lo toxic Que eres, mi hermana A ver, a ver, a ver Que siga, que siga ¡Que siga! ¡Que siga, mi crack! ¡Tómalo tuyo! ¿Qué pasó, pelo lindo? ¡Ajá! ¡Ay, crack! La cachudita A ver, a ver Vamos a agregarla ¿Cómo se llama? Se llama majito ¡Ay, no le puedo ir a la solicitud! ¡Ay, no! Tengo la lista llena, mi crack La majito esta Yo gamos más Me dice un amigo Acepta A ver, le voy a decir, tengo lista Llena Quiero aceptarle la solicitud, pero no puedo Quiero desafiarla Porque miren, 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 ¿ves? Ya empezó a ser amiguita Ya quiere ser amiguita Pero no se puede A ver, le voy a decir, ¿quieres ser mi baby? ¿Quieres ser mi baby? Se dice que sí, y deja el supuesto novio Ojo, esa batalla estuvo Súper épica, hermano Con estas chocalistas tóxicas me encantó Le metieron delicioso Pero sí, se están yendo Cracks, hay gente gringa Dice aquí, lo que está sucediendo en el free Crazy, vente Ojo, ojo, le voy a decir ¿Quieres más guerra o qué? ¿Por qué tiraste guerra? Cracks, quiero ser ella ¿Por qué tiraste guerra? Esta sacó la guerra ¿Por qué tiraste guerra? Crazy, ¿qué fue lo que sucedió? ¡Cuéntame! Si eres una tóxica infiltrada ¿O acaso eres un chico tóxico, eh? Estoy sintiendo que este es un hombre El crazy Solamente que Buscó clan Dice No shame, no shame Gracias a todo lo mío Yo me superé Calipar ese GTA Yo por San Andrés Cracks, esa isla social ¿Qué le está sucediendo? No hay gente ¡Hay alguien aquí con vida! Oh, Billy, corre, Billy Vámonos por la cancha, mi bro Uy, en la cancha hay harta, gente Hermanos En la cancha está bueno, mi bro Ahora sí podré disfrutarla a gusto Ah, mira, mira, mira aquí, gente Hay chacalitos Este va a ser tóxico, eh Puede ser O sea, no estoy seguro No estoy seguro Pero puede ser Hola, linda Vamos a ver, crack Se está tratando de sorprender a esta chacalita Voy a hacer como que me encanta Como que me gusta esta hermosura de bebé ¡Sí, señor! Le voy a decir Estás muy linda Estás muy linda A ver, a ver, hermanos Así Muerde el cebo Soy tu fan, bro, dice Soy tu fan Ay, estoy tirando ¿Pero quién se cree este? Él es mi novio Le voy a decir ¿Guerra? A ver, a ver, a ver Ojo, cracks Creo que quiere guerra, eh ¿Acaso quieres morirte, Krillin? ¿Guerra de emotes? ¿Será que quiere guerra de emotes o qué? ¡Véngase a ver de una! ¿Será que quiere guerra de emotes o qué, hermano? Tú eres pobre ¿Cómo me llamaste? ¡No! ¿Cómo me puedes tirar esto esta chacalita? Ok, ok Ok, ok, chicos Vamos a sacar los nuevos 12 emotes Evolutivos, mi crack Prepárate porque la vas a pasar mal Yo soy el pobre Se viene lo chido Primer emote ¡Uy! ¡Ya! ¡Qué rico! Él te gana, me dice Él te gana, me dice ¡Ojo! ¡Eso ya lo veremos! Segundo emote, mi crack Se viene Dos, tres ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Cuatro! ¡Que sigue! ¡Que sigue! ¡Cinco! ¡Mira, mira cómo se ríe de él! ¡Mira cómo se ríe de él! ¡Seis! ¡No! ¡Lo estoy humillando! ¡Siete! ¡Uy! ¡Crack, qué rico! ¡Ocho! ¡Lo siento, Daryl! ¡Te lastimé la vagina! ¡Mira, mira, 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 mira ¡Pum, vale! ¡Ocho! ¡Hora es bien, mi crack! ¡Nueve! ¡Ay! ¡Bien! ¡El duro! A ver, a ver, a ver ¿Cómo se llama? ¡Stronger! ¡Oce! ¡Y doce, mi bro! ¿Qué pasó, Stronger? ¡Mira, mira, el Stronger del extronger! ¿Qué le pasó, mi crack? ¿Y adivinen qué pasó? ¡Lo violaron! ¿Ahora? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién es el pobre aquí, eh? ¡Ay, se va a ir, eh! ¿Tienes miedo? ¡Vallina! ¡Se fue! ¡Pobre quién! ¡Pobre quién! ¡Pobre quién! ¡Se fue, eh! ¡Se fue el Sakura, bro! ¡Se fue el Sakura por allá! ¡Ya no aguanto más! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ay! ¡Ahora se enamoró de mí! ¡Qué interesada! ¡Descarada! ¡Qué interesada! Bueno, chicos, vamos a aprovechar la oportunidad, ¿eh? ¿Quieres ser mi dúa? Hermanos, hay que aprovechar esta oportunidad, ¿eh? ¡Interesadita, mi crack! ¿Quieres ser mi dúa o qué, baby girl? A ver, a ver, a ver, a ver. No, chicos, no la mamamos. Le metimos a Brozón. ¿Me amas, bebé? A ver, crack. Si dice que me ama, esto es una falsedad, hermanos. Sí te amo. ¡Sí te amo! No, crack, las chacalitas son muy interesadas, bro. Esto no puede ser real. No, no, no. ¿Qué está sucediendo? ¡Mi bro, qué está sucediendo!